Bueno, yo voy a continuar. Víctor, usted puede poner su pregunta en el chat y después vamos a responderla. Vamos a hablar otra vez sobre las noticias del proyecto. Continuamos con las negociaciones con el gobierno de la provincia de Nuevo Sibirsk sobre la educación online, ya que ahora el mundo está viviendo la pandemia y toda la educación es muy difícil y la educación está pasando a ser educación a distancia y educación online. Creo que ustedes ya vieron que tenemos una aplicación de la visión computabilizada y ustedes pueden descargar esta aplicación y ella ya puede reconocer diferentes objetos. Y acabamos de actualizar esta aplicación. Ahora esta aplicación no solo puede reconocer los objetos, sino también puede reconocer las emociones. En adelante esta aplicación va a poder reconocer y definir el sexo y la edad de la persona. Creo que ahora ya en su cuenta ustedes pueden… Sí, 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 sí. En su cuenta privada ustedes pueden ya como que formalizar los certificados en los cuales se indicará cuántas participaciones, cuántas acciones ustedes tienen en la empresa. Y también la compañía que se indican a la comunidad de la comunidad. Y también la comunidad de la comunidad de Nuevo Sibirsk y la comunidad de Nuevo Sibirsk y la comunidad de Nuevo Sibirsk Ahora también nuestro… La siguiente noticia que es muy importante para nuestros inversores es que nuestro departamento jurídico está ya haciendo el registro en la jurisdicción europea. Y ahora la otra noticia es que la compañía ya pasó por la búsqueda de patentes. Y creo que en este mes ya la compañía va a hacer aplicación por obtener el patente. Nuestra compañía ha pasado por la búsqueda de patentada sobre los siguientes aspectos. El primer aspecto es si esta tecnología es nueva. El segundo aspecto es la aplicación tecnológica, la aplicación industrial. Y el tercero es la invención de esta tecnología. Y, desde estos tres parámetros, podemos ahora dar заявión a la primera patente de la compañía de patent. Y, partiéndose de estos tres aspectos, la compañía ya puede hacer aplicación para obtener el patente. Lo que yo quería decir es que en este proyecto hay muchas cosas. Si ustedes no están подписando en nuestras redes sociales, sea bien que lo haga. Quiero resaltar que ahora tenemos muchos acontecimientos que están pasando en el marco de este proyecto. Y si ustedes no nos siguen en las redes sociales, por favor, pueden seguirnos para saber todas las actualidades. Todos los enlaces a las redes sociales ustedes pueden encontrar en su propia cuenta en la sección de información. En esta etapa solo traducimos toda la información a dos lenguas, a ruso y a inglés. Ahora ustedes pueden utilizar como que un traductor automatizado para poder saber todas las noticias, pero muy pronto vamos a tener toda la información funcional disponible en nueve lenguas. Bueno, creo que mi discurso de introducción ha terminado y ahora me gustaría invitar a nuestro director general, al fundador del proyecto y al director ejecutivo de este proyecto, a Alexey Ogniv. ¡Hola a todos, queridos amigos del centro de Rusia de la ciudad de Novosibirsk! Me gustaría darles a todos la bienvenida en el primer webinario para Latinoamérica. Para mí es un gran honor y una gran alegría tenerles todos acá conmigo. Alexander, muchas gracias por invitarme y por organizar este webinario. Antes de todo, tenemos que agradecer a nuestros socios. Primero, muchas gracias por estar aquí. Bueno, queridos socios, este es el primer webinario que estamos teniendo. Y hoy me gustaría simplemente contarles sobre el proyecto y responder a todas las preguntas que ustedes puedan tener. Mi tarea hoy como tarea del director ejecutivo es hoy entender cuáles son sus preocupaciones, sus intereses y entender si ustedes entienden bien este proyecto. Y gracias a este diálogo tan vivo que podamos tener, creo que podemos llegar a un mejor entendimiento y a tener mucho más éxito en este proyecto. Yo siempre prefiero hablar así personalmente, responder todas las preguntas personalmente y creo que esto puede ayudar mucho a una realización más exitosa del proyecto y puede ayudarnos a todos. Entonces, por favor, escriban sus preguntas en el chat. Después de mi intervención, creo que voy a responder a cinco preguntas, creo que más importantes de ustedes. Y si restan algunas preguntas sin respuesta, vamos a responder a esas preguntas así, de forma escrita y no vamos a dejar a nadie sin atención, no se preocupen. Este webinar también se está grabando, entonces después vamos a enviar la copia de este webinar y ustedes, si quieren, pueden compartirlo con sus socios o amigos. Entonces, después de este webinar, queremos hacer que los webinarios para Latinoamérica sean más regulares para que podamos estar más conectados. También hicimos de este modo con otros países como Indonesia, como India, como Europa y otros países de todo el mundo. Bueno, bueno, ahora quiero entonces pasar a la parte principal de este webinar y es lo siguiente. ¿Qué es lo que yo creo importante de compartir con ustedes ahora en este webinar? Para todos los socios del proyecto DGU y todos los interesados de este proyecto, es importante saber lo siguiente. DGU es un ecosistema de desarrollo de los proyectos de inteligencia artificial. Entonces, somos la compañía tecnológica propia que tiene sus tecnologías propias en el ámbito de inteligencia artificial. Y la segunda parte importante en nuestra parte es el Venture Fund, que privilegia y financia en nuestro ecosistema a diferentes comandos, startups en el área de inteligencia artificial. Y la siguiente cosa es que tenemos como que un capital de riesgo que atraemos para atraerlo en este proyecto y de este modo atraemos a las compañías, a las diferentes startups en este campo. Este proyecto nos permite realizar desarrollos en el centro de inteligencia artificial. Entonces, este tipo de aplicación es muy importante para nosotros porque de este modo nosotros desarrollamos la tecnología y también atraemos otros tipos de desarrollos tecnológicos para el proyecto. Ahora tenemos desarrollos, diferentes tipos de desarrollos y diseños en cinco campos de inteligencia artificial. Primero, es la visión computizada. La segunda tecnología es generación temporal. El siguiente es generación de voz. Otra tecnología es generación de voz. Y el quinto es la analítica predictiva y el trabajo con big data. Son los desarrollos principales y también los desarrollos principales en todo el mundo en el ámbito de la inteligencia artificial. Y este foco nos permite trabajar en estos diferentes cinco campos de aplicación y dar diferentes soluciones tecnológicas. Entonces, el desarrollo principal que nos permite trabajar en este campo es la plataforma DMP. Entonces, esta plataforma permite procesar, guardar, almacenar y también enriquecer la big data que es necesaria para la inteligencia artificial. Entonces, puede ser que estas palabras sean muy específicas y muy difíciles o complicadas para las personas que nunca han tenido nada que ver con la inteligencia artificial, con las aplicaciones, con el desarrollo de las aplicaciones. Pero en adelante voy a intentar hablar con palabras más fáciles para que todos entendamos. Bueno, y este foco, como que la compañía de capital de riesgo propia, ecosistema de la inteligencia artificial, nos permite estar a la vanguardia de todo este proyecto en el mundo. Y en diciembre de 2019 lanzamos la etapa de financiación colectiva, inversión colectiva. Hemos entendido que para desarrollarnos y para lograr este gran objetivo que todos tenemos, necesitamos tener lo siguiente. Y estas componentes, muy armonía, podemos obtener lo que necesitamos, podemos obtenerlo a través de la financiación colectiva. Están muy bien combinados con este proceso de financiación colectiva. Existen tres aspectos integrantes que se necesitan para una realización exitosa de un proyecto de tecnologías de información en el ámbito de inteligencia artificial. El primero son los usuarios de las soluciones tecnológicas de la compañía. Entonces, lo primero son los usuarios. El segundo son los datos que son generados por estos usuarios y que son necesarios para formar esta solución tecnológica. Y el tercero es el financiamiento de los desarrollos. Y todas estas tres componentes, muy armonía, están muy armonía, muy armonía en el ámbito de inteligencia artificial. Estas tres cosas integrantes están muy bien combinadas en lo que es la financiación colectiva o crowdfunding. Nuestros socios son los usuarios de nuestras soluciones tecnológicas. Ellos pueden obtener muchos beneficios de los datos que generan. Entonces, ellos obtienen muchos beneficios. Entonces, ellos pueden financiar diferentes tipos de desarrollos, ser como copropietarios de estos desarrollos y después obtener dividendos a partir de esta compra. Entonces, cuando en diciembre de 2019 hemos lanzado este proyecto, recibimos muchas respuestas de todo el mundo y hemos tenido como aparición una explosión. Y ahora, por siete meses del funcionamiento de esta cosa de inversión colectiva, ya tenemos 30.000 usuarios. Más de 150 países. Más de 150 países. Y más de 2200 inversiones. Y es un buen resultado para el mercado de financiación colectiva y para el mercado de cofinanciamiento de diferentes proyectos. Entonces, esto nos permite a nuestra compañía tecnológica y nuestro ecosistema desarrollarnos incluso más rápido de este mapa de ruta que hemos desarrollado previamente. Y ahora, en la cartera de nuestra compañía tenemos dos tecnologías propias. Y Alexander ya nos contó un poco sobre esto, es la visión computarizada y la generación de la voz humana. Y con estas tecnologías hemos pasado por la búsqueda de patentes y recibimos la confirmación de que estas tecnologías son muy demandadas en el mercado y que son únicos también. Estamos siempre expandiendo nuestra cartera de tecnologías y creo que en el futuro vamos a lanzar otras tecnologías de las cuales podríamos extraer beneficios. Y ahora el proyecto está en la etapa de pre-sale. Y estamos llegando a la etapa de la cual en otoño de 2020 nuestra compañía va a lanzar títulos propios. Títulos propios registrados para la venta. Es muy importante para nuestros socios de todo el mundo porque de esta forma podemos promover la compañía más fácilmente y ver que todos nuestros derechos son de hecho muy protegidos. Y ahora, por siete meses de este desarrollo tan rápido, tan eficiente, tenemos muchas cosas hechas. Y la verdad es que en el último mes he visto como que muchas personas de Latinoamérica están interesándose mucho por el proyecto. Entonces yo pensé que ustedes también se interesan mucho por el proyecto. Y para nosotros ahora es primordial ser comprensibles para ustedes porque los países tienen diferentes percepciones de lo que es la inteligencia artificial, por eso queremos que nos entiendan. Y con este webinar, primero, queremos que sea más fácil y más fácil para el desarrollo de nuestro proyecto en vuestras странas y en general para el entendimiento de la inteligencia artificial. Y con este webinar queremos ser más comprensibles y más confortables para ustedes, más cómodos para ustedes, lo que creo que es importante para el desarrollo de nuestros proyectos en sus países y también en el desarrollo de la inteligencia artificial en sí. Y en este momento, el ecosistema de la inteligencia artificial y el ecosistema digital y el ecosistema digital y el ecosistema digital y el ecosistema digital está brindando las oportunidades únicas para todo el mundo. Y esta uniculidad заключается en que, изучando el proyecto, desarrollando el proyecto, se puede invertir en la tecnología de inteligencia artificial. Ni en una startup, ni en una tecnología, sino en la industria, en la industria. Entonces, no es una inversión solo a una startup o a una empresa o a una tecnología, desarrollo de una tecnología. Es la inversión en la industria. Y como ya dije, estos cinco campos de desarrollo nos permiten generar muchas soluciones tecnológicas. Y esto garantiza el éxito y garantiza los dividendos para ustedes y para sus socios. Porque si ustedes ahora miran al mercado de tecnologías de información o al mercado de inteligencia artificial, van a ver muchas cosas interesantes y muchas oportunidades. Y lo primero que van a ver es la confirmación. Y ahora la industria de lo que estoy diciendo. Y ahora la industria de IT, de TI, es la industria más capitalizada de la economía. Y la inteligencia artificial es la tecnología más demandada y más avanzada de las tecnologías de información. Y en este campo ahora solo una solución tecnológica pequeña puede dar como que centenares de capitalizaciones para la compañía y para los socios. Y lo que pasa es que ahora tenemos un objetivo y también estamos haciendo como decenas de estas soluciones tecnológicas. Y este foco en todo el mundo es reconocido y permite obtener grandes resultados para cualquier proyecto. Y el éxito de estos proyectos de capital de riesgo y de inteligencia artificial es como que es medido por mil intereses estimados en mil por ciento del capital entregado. Y es lo que hay que entender ahora. Nuestro proyecto ahora está vinculado también con muchas cosas, con la carga social, con la educación, con muchos campos de nuestra vida. Por ejemplo, una de las esferas de proyectos se llama DGU Educación y está vinculado directamente con la educación. En el futuro estamos ofreciendo a nuestros socios de forma gratuita recibir información acerca de esta industria de capital de riesgo. Y en el futuro también como que obtener especialización en la inteligencia artificial. Nuestro proyecto también está vinculado con otras esferas de nuestra vida, como también está vinculada la inteligencia artificial. Y en nuestro sitio web ustedes pueden ver el concepto de nuestro proyecto traducido al español y ustedes pueden conocerlo así en su lengua. Sé que no todo el mundo lee este concepto o este documento, pero es muy importante leerlo, entenderlo, porque está explicado todo con palabras muy simples. Y nos permite ver toda la escala del proyecto y la idea del proyecto. Y una de las cosas más importantes es que ustedes, como son las principales fuentes, fuentes de los datos, como usuarios, ustedes tienen que ser las principales personas que obtengan el beneficio por máximo, porque ustedes son los que hacen estas contribuciones a los smartphones, etc. Ustedes son los principales receptores de los beneficios. Y ahora en el mundo, ya que el mundo cambió mucho por la pandemia, y por otras cosas también, las tecnologías, las empresas, las compañías tecnológicas, ellas son ahora muy energéticas, reciben mucho impulso. Entonces, muchas personas ahora hacen contribuciones en nuestra empresa, en otras empresas, y también en la inteligencia artificial por todo el mundo. Bueno, yo creo que terminé mi parte principal de mi discurso, de lo que quería decir a ustedes. Ahora queremos, no sé, simplemente aclarar, a lo mejor no entendieron algo, ahora ya podemos responder a sus preguntas. ¿Alexander, tenemos preguntas? ¿Aleksander, tenemos preguntas? Ahora tenemos dos preguntas en el chat, creo que vamos a tener más, espero tener más preguntas. Si tienen preguntas, por favor, escribanlas en el chat. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La pregunta de Marlon. Voy a leer en español para todos, pero en español. La pregunta es. ¿Cuál es el proyecto actual que más están enfocados actualmente, que llevará la compañía a un siguiente nivel? Hay dos preguntas, primero. ¿Cuál es el proyecto actual que más se enfocados actualmente, que se enfocicó en el proyecto y que llevará la compañía a un nuevo nivel? Y el siguiente pregunta. ¿Los ingresos actuales de la compañía son solo por el crowdinvesting o tienen ventas de algún servicio o producto propio de la compañía? Y si es así, ¿cuánto siguen las ventas en lo que va de este año? Y si es así, ¿cuánto siguen las ventas en lo que va de este año? Bien. Vamos a responder. Primero. En este momento, ¿cuál es la plataforma DMP? ¿Platforma de administración y administración de datos? Actualmente, la primera pregunta era sobre el proyecto actual en el que más estamos enfocados. Este proyecto es el desarrollo de la plataforma DMP, lo que permite procesar los datos. Es la base del desarrollo tecnológico de cualquier compañía relacionada con la inteligencia artificial. Y la plataforma DMP permite trabajar con grandes volúmenes de datos y obtener grandes resultados y grandes dividendos. Y en Rusia dicen que los datos son el petróleo del siglo XXI. Y en Rusia dicen que los datos son el petróleo del siglo XXI. Y ya estáis. Y, junto con esta plataforma, que nos está dando mucho éxito, tenemos otros desarrollos. que, como ya dije, es la visión computarizada y la generación de voz. Y con estas tecnologías, ¿verdad? ¿Vos podéis conocer en el propio gabinete? ¿Vos podéis ver cómo funciona el conocimiento, el conocimiento de la comunidad DGU? ¿Vos podéis ver cómo generan los goles especiales en los sitios? Entonces, con estos proyectos, ¿ustedes pueden conocer en el sitio o en el propio gabinete? En el sitio web, en su puerta privada, ¿ustedes pueden conocer estos proyectos y ver cómo funciona la visión computarizada y también cómo se está generando la voz a través de diferentes redes neuronales? ¿Vos podéis ver los conceptos tecnológicos? No los dispositivos comerciales, sino la demostración de tecnologías que nosotros somos. Y ahí ustedes pueden ver los conceptos tecnológicos de estos desarrollos. Entonces, no son desarrollos comercializados, son los conceptos tecnológicos. Y сразу отвечan al tercer вопрос, ¿vendemos comérculos y así? No, en este momento no vemos comérculos y comérculos de nuestros decisiones tecnológicos. Y respondiendo ya a la tercera pregunta, ahora no estamos haciendo desarrollos comerciales y no estamos haciendo introducciones comercializadas de nuestros productos. Ahora, nuestro foco es el desarrollo de la plataforma DMP, su acumulación de los datos en esa plataforma y también el desarrollo de diferentes tecnologías para después comercializarlas. Y para nuestra tercera pregunta, ¿preступar a la comercialización de nuestros decisiones tecnológicos que nos planteamos en el 2021? Entonces, ahora estamos acumulando las soluciones tecnológicas. Y por nuestro mapa de ruta, nuestros planes, digamos, estamos planteando comercializar nuestras soluciones, nuestros desarrollos tecnológicos en 2021. Entonces, después de introducir estas soluciones tecnológicas, después de obtener ingresos, obtener beneficios, lucros de esta comercialización, vamos a dividir los ingresos y 50% de todos los ingresos va a distribuirse entre los socios. ¿Cuál es el foco? Ustedes deben saber que en el campo de tecnologías de información, la velocidad de introducción de diferentes soluciones tecnológicas, de su comercialización y de obtención de resultados financieros, económicos, es muy rápida. Entonces, esto va a ser muy rápido. Y este es el enfoque de nosotros. Creo que ya respondí a estas tres preguntas. Vamos. Vamos. Una pregunta. Él. Es una pregunta. Desde Nel Cardenas, ¿cuánto es la proyección aproximada, que se tiene en la compañía DGU hasta su culminación de etapas faltantes? Можно примерно о приблизительных прогнозах, которые есть у компании ZJU, до полного завершения оставшихся этапов? В общем, прогнозы по завершению оставшихся этапов. В плане времени. Так, не совсем мне понятен вопрос, но попробую ответить на то, что понял. Ну, не понял эту вопрос, но я попробую объяснить, что я понял. У нас есть подробная дорожная карта развития проекта. Она находится в 12 главе концепции. Можно просто ее открыть и посмотреть. Я сейчас основные этапы раскрою. Tenemos un mapa de рута, nuestro план, digamos, muy detallado, que está en la sección 12 de nuestro concepto. Собственно, если говорить о технологической компании ZJU, о первой составляющей, сейчас мы ведем собственные разработки и занимаемся созданием основы для развития успешного собственного искусственного интеллекта. И, собственно, мы накапливаем эти технологические решения в свой портфель, накапливаем данные и производим какие-то продукты которые можно коммерциализировать и извлечь прибыль. И когда мы писали нашу дорожную карту в прошлом году, мы коммерциализацию проектов и выплату дивидендов запланировали на 2023 год. И когда мы начали развиваться, и когда мы столкнулись с рынком, с нашим проектом и начали активно работать, мы поняли, что к этому этапу мы придем значительно быстрее. Сейчас мы уже приступили к этим коммерческим продуктам и завершаем строительство прототипы ДМП-платформы. То есть мы двигаемся очень быстро. И вот эта скорость развития технологической компании, она, скажем так, и задает вот это количество, ну, этапов, к которому вы привыкли в других проектах. Ну, то есть мы ориентируемся на нашу технологическую компанию, которую видео-собственные разработки. Продолжение следует... Y en lo que se refiere a la realización de las participaciones, de las acciones de ustedes, hemos optado por el capital de riesgo. Entonces, ahora hemos colocado como 10% de la participación de nuestro ecosistema a esta inversión colectiva, al crowdinvesting. Y ahora, cuando termine el registro de los títulos en la Unión Europea, vamos a empezar la etapa principal del proyecto DGU. ¿Quiere va a incluir en себя la etapa de crowdinvesting? Entonces, después, la siguiente etapa va a incluir también la etapa de crowdinvesting. Entonces, vamos a dejar que las personas así, comunes, puedan investir y puedan, como si, colocar algún recurso muy pequeño a este proyecto. Pero también, la registración de los títulos crea otras posibilidades para otras compañías y compañías de inversión en el ecosistema DGU. Y este registro de títulos nos va a dar como que una cosa más. Entonces, otras compañías, otras asociaciones van a poder invertir en DGU, lo que va a dar un impulso al desarrollo de este proyecto. Entonces, hasta este lanzamiento, digamos, hasta la colocación de los títulos, nos falta solo una incrementación del precio de participaciones. Y ahora, para todos nuestros socios que ahora están a tiempo de invertir, ahora tienen las condiciones más beneficiosas. Bueno, yo creo que respondí a esta pregunta tal como entendí esta pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. Otras preguntas. Yo entiendo que Diego Pérez Sopis pide. Diego Pérez. Diego Pérez? Aja, veo. Los dividendos serán pagos por cuenta bancaria a partir del año 2023. ¿Cuándo tendremos un chat dentro del back-office oficina virtual? Vопрос такой. Dividende будет выпущено на банковский счет, начиная с 2023 года? ¿Y cuando у нас будет запущен chat в back-office? Видимо, в этом личном кабинете. Bueno, отвечаю на первую часть вопроса. Да, дивиденды будут, естественно, выплачиваться на банковский счет в соответствии с зарегистрированными ценными бумагами. Все максимально в соответствии с законом. ¿S 2023, да? Ну, это, как я уже сказал, 2023 год, это, ну, это крайняя точка. Мы сейчас развиваемся быстрее и ориентируемся на выплату dividendов раньше. Entonces, los dividendos serán pagos por cuenta bancaria, sí, de acuerdo con los титulos registrados. Y, sí, como que el plazo más tardío va a ser el año 2023, pero como ya dije, estamos desarrollándonos muy rápido. Entonces, es bien posible que los dividendos se pagan mucho más antes. Вот, а про chat в back-office не совсем понял, но так как понял, попробую ответить. Мы постоянно улучшаем наш личный кабинет и делаем разные фишки и возможно там в ближайшем времени появится возможность переписываться со своими партнерами в личном кабинете, если партнер дал на это разрешение. Ну, да, ну, да. Si se habla sobre el apoyo tecnológico en su cuenta, en su profile. Pasa que ahora el proyecto no recibe tantas solicitudes para obtener el apoyo tecnológico o para tener atención tecnológica al socio, entonces por ahora estamos haciendo este proceso online. Entonces en su cuenta propia nuestros especialistas pueden responder a sus preguntas en 24 horas. Muchas personas hacen esta pregunta sobre el apoyo tecnológico. Y en muchas ocasiones nos comparan con otras compañías que están en este mercado de crowdinvesting. Quiero acceder vuestro atención en que en primer lugar es una compañía tecnológica, no es una compañía tecnológica. Quiero hacer hincapié en que nuestra compañía es tecnológica, no somos comerciantes. Entonces, si ustedes se dirigen a una gran compañía tecnológica, creo que van a ser un buen trabajo. Entonces, si ustedes se dirigen a una gran compañía tecnológica, creo que van a ser un buen trabajo. Van a tener la misma situación, entonces van a tener que escribir una carta por Google a esta compañía y en 24 horas recibir la respuesta acerca del apoyo tecnológico. Pero, ahora soluciones que tienes que tener que ver, cuando tú vas a tener una compañía tecnológica, online, возможно, un teléfono o algo más. Y nosotros vamos a eso. Nosotros vamos a entrenar nuestro inteligente y, возможно, en el futuro, como se va a utilizar la ayuda de nuestras y de otros. Entonces, vosotros obtuvimos 24 por 7, en cualquier momento, y vosotros obtuvimos. Entonces, ya que estamos en este mercado de la inversión colectiva del crowdinvesting, estamos como que llegando a eso, a tener el apoyo técnico 24 horas con utilización otra vez de la inteligencia artificial. Queremos, también podemos como que aplicarla en lo que es el soporte, el apoyo técnico. Y creo que vamos a llegar a esto al final, de tener apoyo 24 horas, 7 días de la semana, y que vamos a poder responder ahora su pregunta inmediatamente. Vamos a preguntar más, por favor. Bueno, yo creo que esto es nuevo Diego. Y, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? en este caso? Ahora. 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 Vamos a responder a la siguiente pregunta de Diego Pérez. Las inversiones se podrán realizar con criptomonedas, bitcoins sin ningún problema. A pesar de la decisión que tomó el presidente de Rusia, a su vez del presidente de Rusia, la línea Putin, de no aceptar por ley criptomonedas, bitcoins como método de pago. O solo estará restringido para Rusia. Vопрос такой. Вот эти... Можно ли произвести инвестir en criptovaluta, bitcoins, без какой-либо проблемы, несмотря на решение, которое было принято несколько дней назад президентом России, Putin, no принимать по закону criptomonedas, bitcoins, en el caso de método de платежа. ¿O solo esto puede causarse... ... ... ... ... ... En este momento tenemos disponibles diferentes métodos de pago? ... ... ... Entonces, ahora aceptamos criptomonedas, bitcoin, ... sin ningún problema. También pueden hacer inversiones a través de la tarjeta bancaria. Y también creo que aceptamos otros sistemas de pago como Perfect Money y P.E.L. Y siempre expandimos las posibilidades. Siempre expandimos como que los métodos de pago. Cripto moeda es como que el método de intercambio internacional es el método de intercambio de pagos muy cómodo y muy difundido y es muy eficiente todo eso. Y nuestros socios de todo el mundo pidieron que fuera posible pagar o hacer inversiones con criptomoedas. Entonces, como yo entendí, esta declaración de nuestro presidente tiene una formulación un poco diferente. Entonces, lo que él dijo es que en el territorio de Rusia solo existe una moeda que es el rublo. Y otros métodos o medios de pago no son oficiales. Y no son regulados por la legislación rusa. Entonces, no nos limita en ningún modo y podemos intercambiar criptomoedas. Y no está prohibido hacerlo y no nos afecta. Es un poco sobre otra cosa. Entonces, como yo ya dije, vamos a hacer el registro de nuestros títulos de la compañía en la Unión Europea. Entonces, esto nos permitirá estar en un poco otro campo jurídico. Entonces, esto nos permitirá tener otros sistemas de pago y en ninguna ocasión, en ningún momento, como que predecimos algunos problemas con pagar los... Con los pagos. Sí. Lo que queremos decir es que ustedes deberían de saber que nuestro presidente, Vladimir Putin, con todas sus fuerzas y deseos, con todas sus declaraciones, él apoya el desarrollo de inteligencia artificial. Estamos haciendo este desarrollo y nos sentimos muy seguros en este campo de actividad porque tenemos este apoyo de él. Entonces, vamos a copiar todas las preguntas que ustedes acaban de hacer. en un archivo separado y vamos a mandar las respuestas a todas estas preguntas en breve, en un archivo separado también. Entonces, queridos socios, mi curso queda terminado y la verdad es que estoy muy feliz, muy contento por haber tenido esta conversación, por haberles conocido un poco, para mí ha sido un gran placer responder y escuchar sus preguntas y escuchar sus comentarios y estoy mandándoles un saludo de todo nuestro equipo. Y pueden a partir de ahora mandar todas sus sugerencias, sus deseos a Alexander, es nuestro socio líder, es una persona única y va a ayudar en todo lo que él pueda. Entonces, quiero que ustedes piensen un poco y creo que es posible organizar otro webinar. por ejemplo, en una semana ustedes van a leer algunas cosas, preparar preguntas, a lo mejor vamos a invitar a alguien para hacer presentación y así, hagamos una presentación así más detallada. Yo quiero que ustedes entiendan que estamos muy abiertos a nuestros socios y estamos dispuestos a hacer muchas cosas por ustedes. Entonces, lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo ahora es abrir, inaugurar nuestras representaciones nacionales. en diferentes países. Y si ustedes tienen o si ustedes tienen algún representante, algún socio muy líder, muy interesado, también podemos hablar sobre esto, sobre él, esta persona, que esta persona sea nuestro representante en su país. Entonces, en esto yo tengo que ir, les digo otra vez, muchas gracias, estoy muy contento por estar aquí, mucha salud a todo el mundo y creo que Alexander va a quedarse acá para responder a más preguntas. Sé que él puede, entonces, me gustaría despedirme, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Acá. Bueno, amigos, si hay más preguntas, hay más tiempo, pues un poco, tenemos tiempo, un minuto 15, podemos hacer esto. Entonces, queridos socios, creo que vamos a tener 15 minutos más, vamos a responder a más preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta más, por favor, ponedla en el chat, vamos a conversar un poco más. Yo escuché mucho de nuestro líder, Gloria Molina, escuché mucho sobre ella. Si no me equivoco, es nuestra líder de México. Y si, Gloria, puede, por favor, puede escoger dos preguntas más interesantes del chat. Gracias. Gracias. Entonces, sí. Entonces, sí. Es una presentación más detallada para diferentes países, para poder los socios conocer el proyecto de la forma más completa, de la forma más detallada. Y sí, estamos trabajando en eso. Vamos a hacerlo. Yo quiero decir otra cosa. ¿Por qué me gusta la inversión en la tecnología de la inversión colectiva? Yo creo que este modelo de inversión hace el mundo más justo. Si hablamos de los datos que cada uno de nosotros está generando, siendo el usuario del Internet. Por ejemplo, nuestro primer ministro, Mishustin, dice que nuestros datos ahora son el petróleo, el gas, el oro, la plata. Y ahora estamos entrando en una etapa muy interesante, en la cual los datos son más caros que el oro. Es muy interesante, pero es así. Y lo que es único de toda esta situación es que nosotros, como generadores de estos datos, no recibimos ningún tipo de ingreso, ningún tipo de lucro a partir de esto. ¿Y quién recibe los beneficios de todo esto? Te самые огромные corporaciones. Google, Microsoft, Facebook, Amazon. Y son estas grandes compañías tecnológicas, que es el Google, el Microsoft, Amazon, Facebook. Son ellos. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿les parece justo que ustedes generan datos para estas grandes corporaciones? Ellos están ganando mucho dinero, pero ustedes no reciben nada de estos datos que ustedes mismos están generando. En general no. Uno de los principales puntos, gracias a los que yo me fui el socio de este proyecto, y por qué invertí en este proyecto, es la justicia. Nosotros en DGU queremos que nosotros, los usuarios, podamos obtener lucros de estos datos. Ahora las grandes corporaciones lo que hacen es tomar nuestros datos sin ni siquiera pedirnos, y están ganando mucho dinero con estos datos, sin preguntarnos. ¿Y qué es lo que nosotros recibimos? No recibimos nada. Bueno, creo que podemos terminar nuestro webinario. Estoy muy agradecido a ustedes por haber venido, por haber participado. Latinoamérica. Latinoamérica se juntó muy activamente, y vimos como el equipo está creciendo cada día. Esto nos alegra mucho y nos inspira mucho. Muchas gracias a todos ustedes, cuídense, piensen en sus preguntas, y creo que vamos a vernos en otro webinario muy en breve. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Todo de bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.